Seguimos a los amigos de la Comunidad Internacional En el medio bravo, el salidorista Fabián, Quiso, Montalegas Chifrayano Y el fin de recargarse de color Por el salto Buena brisa, peli gombianos Éxitos totales para ti Que todos los amigas de tu corazón se encuentran Vamos brisa Vamos, vamos Vamos Música Música Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¡Qué rico! Felicumilla para los amigos brisa, para los amigos pelos Para los amigos nene Satoche 14 Música Sigue el sabor Para tener gente de sabor y mancha Y la gata de cerraraca y la cumbia ¡Oh, oh! Pregúntale a la 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 Que me canse este día Pregúntale a la que Para el corazón Pregúntale a la 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 Pregúntale a la la Que me canse este día Pregúntale a la la Que me canse este día Pregúntale a la la Que me canse este día Que me canse este día Pregúntale a la la Que me canse este día Pregúntale a la la Pregúntale a la la Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar, me va a pasar para morir y me va a pasar para morir. Dímelo a la hora para morir. Quiero mandar un saludo especial para ti, Brisa. Escúchanos bien de parte de tu mamita que te quiere mucho. y de parte de tus tíos para nuestra amiga Brisa de parte de sus amigas y sus tíos ¡Oh! ¡Celida de rock! ¡Cómo dice! ¡Esta va! ¡Esta va! ¡Esta va! Para los amigos que mandan los salvos, por favor ¡Sin amor! ¡Esta va! ¡Celida de rock! ¡Esta va! ¡Se ha matado la verdad de acción! ¡Esta va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!